Muchas emociones y medios televisivos fue ayer para Francisco Arguello que luego de poner la firma por dos años fue presentado como refuerzo celeste Ahora lo voy a hacer con mucho honor, como siempre digo, con la camiseta de Brum y no voy a defender a muerte Estas son ya las imágenes exclusivas de Francisco Arguello realizando su primer entrenamiento como refuerzo académico El volante comenzó a escalar su nuevo desafío y lo hizo en lomas de arena y en plena lluvia Empieza un nuevo desafío para mí y bueno, esta lluvia para mí es una bendición y esperamos que lleguemos a buen puerto Con esta incorporación, Brum y completó el cupo de extranjeros y más de uno quedó contento de tener a Francisco Arguello como compañero y no como rival Por ahí nos ha hecho sufrir un poco, pero bueno, ahora está nuestra fila En cuanto al trabajo, los jugadores pasan los días más difíciles de la pretemporada Trabajo de fuerza, de resistencia, que es importante para... prácticamente son los cimientos, ¿no? La base para encargar lo que se viene